Un estudiante de la Facultad de Derecho de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla fue asesinada en un presunto asalto en la colonia Reforma Agua Azul. Primero que se haga justicia con esta pobre chica. En segunda, pues ya no queremos que esto vuelva a pasar. Varios de los colonos pues tenemos todavía hijos, adolescentes y pues ya... ¿Cómo cree usted que vivimos? La joven respondía al nombre de Mariana Fuentes Soto, de 20 años de edad. Los hechos ocurrieron la noche del sábado, en la privada de la 45 a Poniente y la 17 Sur, cuando Aloy Ocisa acudía a una reunión a casa de sus amigas. ¿No era de aquí? No, dicen que vino a visitar a unas amigas. Sí, porque no, que yo sepa, no, no era de acá. Eso es lo que yo sé ahorita. Le fueron robadas sus pertenencias. Al resistirse al asalto, el delincuente le dio un disparo en la cabeza. Las autoridades ya investigan el hecho y existe temor entre los vecinos pues afirman que no se había dado en el pasado. Un asalto tan violento en la zona, por lo que piden al municipio refuerce la seguridad. Jonathan Arroyo, Noticieros Televisa.